¿Eres ahorradora o eso no va contigo? ¿No te llega el sueldo para lo largo que se hace el mes? ¿O anotas tus gastos hormiga, buscas cupones y controlas hasta el último euro? Tal vez ya formas parte de la comunidad en español más grande del mundo dedicada al ahorro. O puede que todavía no. Sea como sea, bienvenida al podcast de ahorradoras. Consejos, trucos de ahorro doméstico, métodos para mejorar tu economía, interesantes entrevistas y muchísimo más en un podcast como hay bien pocos. Porque este te ayudará a llegar a fin de mes. El podcast de ahorradoras, con Má Pia Mela y Sergi Nebot. Bienvenidas y bienvenidos ahorradoras y ahorradores a un nuevo episodio del podcast de ahorradoras. Donde compartimos consejos, experiencias y mucho más para ayudaros a mejorar vuestras finanzas personales. Yo soy Má Pia Mela, fundadora de ahorradoras.com y como cada 15 días tengo el lujo de poder contaros cosas junto a Sergi Nebot. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo también estoy encantado de estar aquí una vez más, ya te lo digo. Má Pia y qué mejor manera de empezar el programa que agradeciendo, por cierto, no solamente diciendo que estamos muy contentos, sino agradeciendo a todas las personas que nos han enviado mensajes compartiendo este podcast con lo útil que les ha resultado. Y bueno, pues que es justamente lo que buscamos ser útiles, ¿no? Exactamente. Nuestro mayor deseo es ser ese granito de arena que ayude a más familias a alcanzar sus metas financieras. Es increíble ver cómo, incluso en tiempos de incertidumbre, podemos ayudarles a través de los consejos que comparto cada podcast, los de expertas y expertos que nos visitan o las valiosísimas experiencias que nuestra propia comunidad nos envía a través del número de WhatsApp. Recordad, si estáis escuchando este podcast, que podéis ser parte activa enviando vuestras preguntas, historias, experiencias o vuestros mejores consejos de ahorro a nuestro número de WhatsApp, que es el vuestro, por supuesto, 613-005-063. No solo tendréis la oportunidad de salir en el podcast, sino que también podréis participar en nuestro sorteo mensual. Así que animaos y participad, porque en el enlace, en el contenido de este podcast, en el enlace, podéis encontrar en la descripción. Sí, en la descripción. Podéis encontrar el enlace, que me he liado. El enlace donde van a ver qué es lo que estamos sorteando este mes por mandarlos sus WhatsApp. Sí, señor. Y hay muchísima gente que nos los está enviando. Y antes os hablaba de los expertos que traemos al podcast. Pues bueno, hoy tendremos el placer de recibir en nuestro podcast a un invitado muy especial, que es Raymond Samso. Reconocido formador, conferenciante y autor del bestseller El Código del Dinero. Hablaremos con él sobre cómo podemos transformar nuestra relación con el dinero para alcanzar una mentalidad próspera. Nos hablará de su experiencia personal en este ámbito y cómo llegó a ser un experto en este tema. Y nos traerá consejos muy interesantes, ya veréis. Sí, señor. Tú me vas a permitir que yo, antes de seguir, que tengo muchas cosas, vamos a dar este aplauso para todas nuestras ahorradoras y ahorradores. Que se lo merecen. Además, esa entrevista de hoy es muy especial porque es la primera que vamos a tener en vídeo. La vais a poder ver en nuestro canal de YouTube. Sabéis que este podcast está presente en muchas plataformas, en formato de audio, pero a partir de este programa de hoy vamos a tener también la entrevista en vídeo. La podéis encontrar en el canal de YouTube de Ahorradoras. Y ahora sí, ahora sí. Vamos a empezar ya con todo el contenido de programa porque hay muchísimas cosas. Así que preparados, listos y ya. Va. Como en todos los podcasts, comenzamos con el tip motivacional. Nos lo trae Francis Monferrer, un investigador apasionado de la humanidad, la vida y la risa. Optó por dedicarse exclusivamente a la risa después de una meditación risasana en la que pasó cinco días riendo en la montaña, representando etapas de su vida. Tú le conoces bien, ¿no, Sergi? Sí, yo me iría con el cinco días a la montaña a reír también. Sí, yo he tenido la suerte de trabajar con él en programas de televisión y en programas de radio, contando juntamente, contando justamente todas esas cosas que él sabe comunicar tan bien. Además, recuerdo que trabajó con, bueno, con renombrados maestros y escuelas de risoterapia global, incluyendo al que seguramente os debe sonar, si habéis visto la película, al famoso doctor Patch Adam, que le llamaban el doctor de la risa, con un tipo maravilloso. Es licenciado en filología y con un máster en producción de televisión. Completó un máster en psicología del trabajo en la Universidad Jaume Prime de Castellón y es un destacado showman, humorista y clown, impulsando su misión de un mundo con más risa y amor a través de espectáculos como FM, el Tao de la risa. Es autor del libro 69 formas de hacer el humor con amor y el amor con humor y del DVD Risa Aerobic. Actualmente imparte conferencias y cursos online, además de construir una ecualdea llamada Más Risa Amor, como un ataque de risa. Ha sido honrado como embajador de la risa en España y lidera la visión Global Love, Global Loud, promoviendo la risa como herramienta esencial para abrazar la nueva era de unidad y conciencia que, según él, comenzó en 2013. Pues démosle la bienvenida porque hoy nos trae el Team Motivacional. Estoy encantada de que esté con nosotros. Hola, ahorradoras, y muy buenos días con gracias y alegrías. Yo soy Francis Monferrer, tu coach de la risa, y te traigo el tip motivador de hoy. De mis 23 años que llevo tragozando en esto de la risa, pues he utilizado numerosos estudios científicos. Hay uno de Forbes, muy conocido, que dice que el 85% de los trabajadores a nivel mundial no son felices en el trabajo, lo cual me parece una desgracia porque pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas en el trabajo y acaba siendo un trabajo, bajo, bajo, y acabamos bajando demasiado. Cuando podría ser un tragozo, tragozar. Entonces es bueno que nos ahorremos disgustos, invertamos en fondos de diversión. Por ejemplo, cualquier cosa que nos haga reír. Y el tip más sencillo, que uno de los que utilicé en otro estudio científico, este sí que lo hice yo, en la Universidad de Castellón, unos famosos grandes almacenes de toda Europa, en el que la mitad de los trabajadores se rieron 20 minutos conmigo durante 6 días de la semana, justo antes de abrir la tienda. Pues resulta que estos trabajadores aumentaron un 34,43% las ventas. Imaginaos lo rientable que es para los riecursos humanos de las empresas, es decir, para nosotros y nosotras, tener trabajadores y trabajadoras felices. Así que, bueno, pues el primer tip para llevar esto a la práctica de una forma sencilla y gratuita es reír durante un minuto, ponte un cronómetro y empieza a reír, si quieres, por la mañana o antes de acostarte en las dosis en las que creas más conveniente, a reír sin razón, sin ganas, incluso forzando la risa durante un minuto. Y al final el cerebro, que yo lo cerebro mucho, que lo tengo también, no distingue la diferencia entre risa forzada y risa de verdad y empezamos a comportarnos bioquímicamente y fisiológicamente como si fuese risa de verdad. Así que, acompáñame, comenzamos ese supuesto minuto y ya arrancamos juntos y sigues tú. Hasta la próxima, un abrazo. Fantástico, Francisco Ferrer, me encanta. A mí me ha parecido muy interesante ese tipo de reflexiones que conviene escuchar de vez en cuando. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues más cosas. Mapi nos trae, como siempre, en todos los podcasts, sus consejos. Llegamos a una de las secciones favoritas de la audiencia. Tus trucos como experta de ahorro. ¿Qué nos traes hoy, Mapi? Pues hoy trataremos un tema del que no se suele hablar y que es sumamente relevante. Además, en varios sentidos, ya verás. Es el gasto emocional. ¿El gasto emocional? Sí, porque estamos casi a las puertas de la primavera, que dirás, mira, aún falta un poco, ¿no? Pero es que parece que cada vez se adelanta, parece que cada vez llega antes. Este año empezamos a tener primavera en enero, o sea que fíjate. Y como la primavera la sangre altera, que esto lo hemos oído toda la vida, pues también puede alterar nuestra economía. ¿Por qué? Porque el cambio de estación está comprobado que podemos, que en esos cambios de estación podemos ser más propensos a hacer compras emocionales. La primavera siempre trae ese deseo de renovación. Digo yo, que imagino que así es, pero nunca había pensado en cómo podría afectar a las decisiones financieras. ¿Podrías explicarme exactamente qué es ese gasto emocional del que hablas? Pues mira, el gasto emocional ocurre cuando nuestras decisiones de compra están más impulsadas por nuestras emociones que por nuestras necesidades reales, por la razón. Es decir, terminamos comprando cosas que no necesitamos ni teníamos previsto comprar. Por lo general, las emociones que suelen estar detrás de este tipo de compras son la tristeza, el aburrimiento, la ansiedad, la felicidad y el estrés. Estas son las que más suelen estar presentes. Y a cada persona le da por hacer un tipo de compra, aunque hay algunas que son bastante frecuentes. Porque, mira, te voy a contar algunos ejemplos comunes. Ante el aburrimiento, muchas personas les da por entrar en las aplicaciones que tienen en el móvil y comprar productos que, ojo, no tiene por qué ser caros. Pero, aunque sean baratos, mucho de lo barato, si no lo necesitas, también te sale caro. Si compras cosas de un euro, compras mil. Claro. Lo peor todavía si te da por comprar cosas caras. Y hoy en día cuesta tan poco comprar que no hay ningún margen de tiempo para reflexionar. En el momento en que tú sientes esa emoción, ese impulso, vas directamente y lo compras. Y, claro, en el momento que, cuando te das cuenta, la compra ya está hecha y ya tienes menos dinero en la cuenta bancaria. Claro, claro, claro. Detrás de ese tipo de compras dicen que está la sustancia química del cerebro llamada dopamina, que es la misma que nos mantiene enganchados, por ejemplo, a las redes sociales como Instagram, TikTok. Pero, en este caso, a la compra compulsiva. Y, desde luego, estaría detrás toda la ciencia neuronal que científicos se encargan de conseguir, que nos enganchemos más todavía. Sí, porque, además, las aplicaciones están diseñadas para que todo sea rápido y sencillo. Incluso algunas tienen un sistema de compra con un solo clic que hace todavía más fácil gastar ese dinero. Sí, y no solo eso, sino que también hay una cierta presión social, digamos, para mostrar lo que tenemos o lo que compramos en redes sociales. Y esto nos lleva a comprar cosas que, a veces, son solamente por aparentar con una cierta imagen, pero que no nos sirven de nada. Bueno, ahí ya entramos en la presión social que sería otro tipo de compra que ya casi merece otra sección. Sí, seguramente. Volviendo a las emociones, que es por donde me había quedado antes, y otros ejemplos que os puedo traer, porque seguro que muchos nos vemos identificados con alguno de ellos en algún momento de nuestra vida. Son cosas que pasan, que un día estamos con ánimo bajo, nos sentimos tristes y nos vamos de compras para levantar el ánimo, para llenar ese vacío emocional, y solemos tender a comprar cierto tipo de productos. Algunos de los que suelen ser frecuentes es ir a comprarte ropa, zapatos, bolsos, o en algunas ocasiones también está conocido, tiene un nombre, ahora mismo no me acuerdo qué nombre tiene, pero es el que hace a las mujeres comprarse barras de labios de color rojo. O en un momento de... Tiene un nombre científico también. Tiene un nombre, tiene un nombre, sí, sí, sí. En momentos de tristeza como que necesitas comprarte un pin de labios rojo, fíjate. Venga, porque yo me lo merezco. Sí, o en un momento de felicidad, de euforia, se gasta mucho más de lo previsto. Sales a comer con amigos y empiezas a invitar a todo el mundo. Y si lo tienes, pues aún tiene un pase. El gran problema viene cuando, además de que eres un gasto que no era necesario, pagas con dinero que no tienes. Eso sí que te puede llevar a serios problemas financieros. Fíjate si es importante esto del gasto emocional. Pero eso pasa también en la comida, ¿no? Está comprobado que cuando nos sentimos ansiosos o estresados, tendemos a buscar alimentos más calóricos y a comer en exceso para aliviar esa sensación. Más, digamos, comida basura y esas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Normalmente es el hambre emocional, que se le llama también. Sería lo mismo. En los dos casos es algo que nos hace sentir mejor temporalmente, pero probablemente no esté alineado con los objetivos que realmente tenemos, ni en el caso del dinero ni en el de la salud. Fíjate, yo recuerdo el caso que te comenté, me parece que en el primer programa, de un amigo mío que cayó víctima de las compras compulsivas y que tuvo un problema muy serio, que estuvo en manos de psicólogo para poder dejarlo. Y afortunadamente ha salido, pero que le costó todo lo que tenía en la cuenta. Claro, es que es algo que pasa. Luego, la ansiedad también puede ser un desencadenante para las compras emocionales. En momentos de estrés, muchas personas recurren a las compras como una forma de aliviar la tensión. Bueno, yo entiendo que esos son casos extremos, pero también supongo que todos hemos hecho alguna compra emocional en algún momento. ¿Sabes? Aquello que, ¡ah, esto venga! Como decía, ¿no? Porque yo me lo merezco, venga. Pero mira, Sergi, es que tampoco no tiene por qué ser algo negativo hasta cierto punto. No pasa nada por comprar algo que momentáneamente nos haga felices, pero bueno, el problema está cuando es algo de forma recurrente. ¿A ti te ha pasado algo así? ¿Te suena? Porque es algo más habitual de lo que pensamos. Una vez me compré por internet un Ferrari. No, no es verdad, no es verdad. ¿Pero tú detectas alguna compra emocional en momentos bajos o altos? Pues no sé, con franqueza no lo sé decírtelo. No sé decírtelo, no lo sé. O si estás más nervioso, menos... No sé, yo es que suelo intentar comprar las cosas que necesito, ¿eh? Muy bien. Porque claro, yo sí que tus consejos en la página de ahorradoras, pero que en alguna ocasión a lo mejor, mira, es más fácil, a mí me parece que para mí es más fácil cuando vas por la calle. Y de repente dices, uy, entramos aquí a tomar, tomamos un helado. Que dices, bueno, ¿para qué? Bueno, no sé, porque me ha apetecido, ¿sabes? Claro, otra compra por impulso. Que ni te hace falta el helado, ni el azúcar que lleva, ni la grasa que lleva, ni ese gasto a lo mejor. Claro, no lo necesitas. Que no hace ninguna, pero bueno, forma parte de ese momentito de paseo, yo qué sé. Claro, ahí tienes las dos cosas, el hambre emocional y el gasto emocional. Claro, claro, claro. Bueno, y en cualquier caso, ¿cómo podemos evitar, si es que es posible, esos gastos de los que después nos podemos arrepentir? Gran pregunta. La clave está en la frecuencia y el impacto de estos gastos en nuestras finanzas. Lo más importante es, sobre todo, pues eso, no saber identificarlos, acostumbrarnos a reflexionar ante cada compra y si decidimos hacerlos, que no hay por qué eliminarlos completamente, que sea una decisión que tomemos nosotros de forma consciente. Otra opción es reemplazar el impulso de compra con otra actividad, como escribir, dibujar o cualquier cosa que te permita soltar. ¿Sabes? Te viene el impulso ese y dices, cambio, voy a hacer otra cosa. Que no sea comprar, que no sea gastar. Claro, porque voy a comprarme un bolso. No, espérame, compraré unos pantalones. Claro, generalmente, algo que haga soltar, pues eso, como dibujar, entonces sueltas esa emoción. Y mira, algo que va muy bien es llevar un registro de gastos, que eso ya sabes que siempre lo recomiendo, y al lado de aquellos que no estaban previstos, anotar la emoción que nos ha llevado a hacerlos. Ojo que esto aporta mucha luz. La emoción que nos ha llevado a hacer ese gasto. Sí, porque he comprado esto que no estaba previsto. Entonces analizas a ver qué emoción había ahí detrás y ya te digo ahí, aporta mucha luz. Vale, pero Mapi, ¿qué pasa si alguien se da cuenta de que este comportamiento ya ha afectado a su estabilidad financiera y se le va de las manos? Porque esos trucos están bien, pero ¿qué pasa cuando la cosa ya no aguanta trucos y se te empieza a descontrolar? Pues si vemos que este tipo de gastos se repiten demasiado, vigilemos de cerca el origen de esa necesidad emocional por si es necesario tratarla. Debemos preguntarnos qué es lo que hace realmente, qué es lo que hay realmente detrás de esas compras. Y si es necesario, pues recurrir a profesionales que nos ayuden. Bueno, como hablábamos antes con el tema de la comida, quiere decir que si uno come de manera compulsiva, seguramente es que por detrás hay un problema emocional. No solamente hambre, ¿no? Creo que es fundamental. A veces un poco de perspectiva externa puede marcar una gran diferencia en cómo enfrentamos nuestros problemas, incluidos los financieros, por supuesto. Y espero que nuestra conversación de hoy anime a nuestras ahorradoras y ahorradores a reflexionar sobre sus hábitos de gasto y a buscar formas saludables de manejar sus emociones. Venga, y hablando de inspiración, pasemos ahora a escuchar algunas historias que nos ha hecho llegar la comunidad, si te parece bien. Vamos allá. Como os contábamos al inicio del programa, cada semana recibimos muchas historias. Y es algo que nos encanta, ya os lo digo. No queremos que dejéis de compartir esas experiencias con nosotros. Tengo por aquí que ahora... Es que lo voy a decir y voy a quedar fatal el número de WhatsApp, el 613-005-063. Eso, muy bien, sí, señora. Menos mal que tengo a Mapi aquí, por favor. Una mujer con memoria, no como yo. ¿Y la de hoy qué? Y la de hoy nos viene desde una ciudad que nos gusta mucho, que es Madrid, y nos la envía Noemí, que nos introduce en un nuevo vicio, pero de los buenos. Vamos a descubrir qué vicio es ese. Venga. Hola, ahorradora. Soy Noemí de Madrid. Gracias a vuestra web he aprendido a ser una ahorradora en el día a día, con cupones, con tarjetas de fidelización en supermercados y, bueno, con todas vuestras recomendaciones que mandáis, siguiéndolas al pie de la letra. Es un vicio esto de ahorrar. Pues ya sabéis que si queréis apuntaros a ese vicio de ahorrar, podéis hacerlo muy fácilmente entrando en ahorradoras.com y registrándoos en el club. Entrando en ahorradoras.com barra club, os dejaremos también el enlace en la descripción del podcast, donde vais a poder descargaros todos estos recursos que nos ha contado Noemí, para que os dé tan buenos resultados como a ella. Bueno, yo ya sabéis que os recomiendo que entréis en ahorradoras.com para muchas cosas. Y evidentemente para formar parte de este club tan interesante con tantas posibilidades y con tantos trucos para ahorrar. Y que además es gratis. Sí, claro, que también es importante, porque ya empieza el concepto en sí mismo y ya empieza a ser una manera de ahorrar. Bueno, y ahora es cuando llega ese momentito en el que tenemos la oportunidad justamente a través de ese número de WhatsApp de escuchar vuestras preguntas. Preguntas que siempre tienen respuesta o encuentran respuesta en el podcast de ahorradoras. Y desde Andalucía nos llega la siguiente pregunta que nos la envía Maribel. Vamos a escucharla. Buenas tardes, soy Maribel de un pueblo de Mara, de Torroc. Mi pregunta es sobre las cuentas infantiles. Soy de la idea de tener pocos regalos materiales para los reyes y para la Navidad. Y me gustaría ir guardando el dinero de mi hijo en una cuenta en la que cobren pocos intereses o en la que sus ahorros vayan aumentando. Ahora solo tiene tres años y mi pensamiento es que la cuenta la pueda disponer de él cuando ya tenga cierta madurez. ¿Cuál le usáis vosotras o cuál me recomendáis? Gracias. Vale, pues cuentas de ahorro infantiles, Mavi. Sí, me parece muy interesante la pregunta porque es muy importante. Siempre decimos la educación financiera en todos y sobre todo también desde pequeñitos. Entonces, que es muy importante tener una cuenta bancaria que no nos cobre comisiones y que además sea remunerada. Nosotros en Ahorradoras hacemos un trabajo diario para filtrar las cuentas que cumplen esos requisitos y las tenemos recopiladas en dentro de ahorradoras.com una sección que se llama Cuentas Bancarias. De allí vas a poder ver todas las de adultos pero también las infantiles con las condiciones que tienen actualmente. Y verás que no tienen comisiones y que además son remuneradas. Te dejaremos el enlace abajo, Maribel, para que lo tengas, bueno, abajo en la descripción del podcast para que lo tengas a mano y tanto tú como el resto de personas que están escuchando el podcast y tengan interés en esta respuesta puedan encontrar la información que están buscando. Además, es muy interesante tu pregunta porque, como decía, es positivo para su educación que desde pequeñitos ya vayan teniendo su propia cuenta bancaria, además de su hucha. Es decir, las dos cosas. Ver el dinero en efectivo pero también ver que tienen una cuenta bancaria y comiencen a familiarizarse porque al final de mayores la van a tener y pues si ya se van educando ahora pues mucho mejor. Que vean siendo partícipes de las decisiones que tomemos en el día a día con la gestión del dinero. Que cuando vayamos al supermercado comparen precios con nosotros. Ayudarles a saber diferenciar las compras que son necesarias de las que son deseos. Que sepan que para tener algo más adelante primero hay que ahorrar y que no todo tiene que ser para allá. Y bueno, todo esto... Educarles, educarles al final. Sí. Que es de lo que se trata. Lo primero de todo, de todas maneras, es el ejemplo. Los niños son grandes imitadores de lo que ven en casa y si nos ven a nosotros ahorrar, hablar sobre nuestras metas financieras y tomar decisiones de gasto conscientes, es más probable que adopten un comportamiento similar. Bueno, pues la pregunta de Maribel que ha encontrado respuesta y tenemos otra más. ¿Tienes más cosas que decir? Bueno, pues que hay muchas formas creativas de ayudarles a ahorrar. Sí, porque te lo iba a decir porque me venía ahora a la mente el caso de nuestra compañera Elena porque los niños también les gusta ahorrar mediante juegos, retos, pruebas y nuestra compañera Elena ideó un sistema con su hijo, con Fer, que por cada moneda que ahorraba pintaba un cuadro en una plantilla y una vez completado podían ir a comprar un libro con ese dinero ahorrado. Y hay plantillas de retos muy bonitas en ahorradoras ideales para ahorrar los peques que se pueden imprimir gratuitamente. ¿Tú qué recuerdos tienes de esto, Sergi? Cuando eras pequeñito tenías paga, hucha... ¿Recuerdas algo? Pues yo era un malgastador. ¿Pero te daban dinero? ¿Te daban dinero semanal? ¿O qué hacías? Me daban una paga y yo recuerdo que me parece recordar de unas 500 pesetas en aquella época. Paga semanal, ¿eh? Paga semanal. ¿Y qué hacías? Yo cogía las 500 pesetas me ponía mis botas camperas estoy hablando de 13-14 años es el recuerdo más claro que tengo. Me ponía mis botas camperas y me recorría dos o tres kilómetros a pie para ir a montar a caballo y gastarme 450 pesetas. Anda, toma. En esa hora que tenía más o menos... O sea, te ves cada uno... Y ya está. Y pues las otras 50 pues hacía lo que podía la semana. Pero mira, era el sueño mío de montar a caballo, fíjate. Bueno, y te hace ilusión recordarlo. Sí, claro. Se te nota en la mirada. Claro, claro que sí, claro que sí. Hombre, a mí me preguntaban de pequeño ¿Tú qué quieres ser de mayor? Y yo no contestaba jinete. Yo quería ser caballo. Yo quería ser un caballo. Pero bueno, así he quedado yo con la edad. Estoy más cerca del camello que del caballo ahora mismo. Nos vamos también con ese momentito en el que alguien nos pregunta algo que no sabemos contestar nosotros y para eso necesitamos un experto. Tenemos hoy a Elena, ¿no? Sí, hoy Elena va a dar respuesta a una duda que tiene una seguidora. Hola, Mapi. Buenas tardes. Bueno, corazón. Te habla una granadina, pero que vive en Málaga, en este caso en la Cala de Mijas, a 7 kilómetros de Marbella. A mí me gustaría que tocase el tema de las becas, ya que, por suerte, por desgracia, estamos muchísima gente que, por tener unos sueldos más o menos estables, ni se nos pasa por la cabeza pedir una beca porque ya damos por antemano que, como somos unas personas que, como estamos acostumbradas a escuchar que si esta no tiene trabajo fijo, que si esta, pues, los que estamos en nómina para el gobierno no podemos decir, gano menos, gano lo que gano y estamos controladísimos, vamos, sí o sí. Entonces, yo, por ejemplo, que soy una persona divorciada con dos hijos, uno en edad universitaria y otro en instituto, pues yo, por ejemplo, no me he planteado nunca pedirme una beca porque sé que de antemano al tener una nómina estable el gobierno me la va a denegar. Hay compañeras que me dicen que no sea tonta, que lo pida, que son las becas MEC, que yo no sé de qué va eso porque nunca he pedido una beca y yo pienso que eso es una forma también de ahorrar porque si mucha gente se beneficia en este tema de las becas estamos algo perdidos que ni me lo he planteado solicitarla y creo que ha sido un grave error para que nos oriente a la gente que estamos un poco en stand-by, ¿me entiendes? Entonces, yo soy una persona que mira, hago cupones, hago la regla del 7 gracias a vosotros, hago, vamos, hago filigranas con la nómina porque estoy divorciada y pago mucho, mucho el tema del abogado y tal y Mapi, estamos muy pillados la gente que tenemos una nómina fija. Vale, pues a esta pregunta de María José que no es, bueno, María José ha contado un montón de cosas, no ha hecho una pregunta, nos ha contado un montón de cosas pero relacionadas con las becas, entonces, claro, necesitamos un experto y justamente esta semana nuestra buena amiga Elena Yuki, la responsable de redes sociales, nos hablaba de esto, ¿no Mapi? Sí, ha estado averiguando sobre este tema para poder compartirlo en ahorradoras.com y le hemos dicho Elena, vente para aquí y mándanos la respuesta a la duda de María José. Pues presta atención ahorradora que ahí te responde Elena con el tema de las becas. Hola a todas las ahorradores y ahorradoras que nos están escuchando, quiero contestar a un María José que nos decía que como ella era funcionaria o trabajaba por lo menos para el gobierno que no se, que daba por hecho que no le iban a conceder una beca. Bueno, lo primero decir que esto no es así, aquí no voy a hablar como experta sino que voy a, eso va a ser después, ahora voy a hablar de mi caso personal, tanto para estudios primarios como secundarios como universitarios, también formación profesional, está la beca general del Estado. Yo siempre recomiendo a todo el mundo que la solicite porque además es una beca que depende de la renta que tengas, te cubre unos gastos u otros pero suele ser, no tienes, o sea, con rentas medias digamos, sí que te la conceden. Por ejemplo, en mi caso a mí me daban, mi madre cuando yo convivía con ella, ella tenía una nómina fija pero aún así a mí me concedían una beca, es decir, la matrícula de la universidad era gratuita y además me daban una pequeña compensación económica para material y demás cosas. Había otra gente que por tener una renta mayor solo le cubría la parte de la matrícula. Había gente que por tener que estudiar en otra ciudad aunque su familia tenía una renta a lo mejor un pelín más alta como tenía que cubrir residencia le daban otra parte mayor. Es decir, sí que la beca general que ahora le han ido adelantando la fecha de solicitud año tras año ahora en abril si no cambia nada porque esto cambia nosotros en ahorradoras estamos muy al tanto yo estoy haciendo el seguimiento para publicarlo en cuanto salga para poder solicitarla pero más o menos para abril saldrá y yo animo a todo el mundo tanto que curse estudios secundarios como formación profesional como universitarios que la solicite porque sí que puede cubrir parte de la matrícula parte de ayuda y va en función de la renta eso por un lado luego por otro lado existen otro tipo de becas como puede ser por ejemplo la beca de excelencia que está destinada esta es no influyen los ingresos sino que va destinada a estudiantes que tienen unas notas sobresalientes o excelentes por ejemplo alumnos o alumnas que hayan terminado bachillerato con matrículas de honor esas matrículas automáticamente se convierten en matrícula gratis para la universidad entonces no tendrían que pagar nada bueno como estas hay más es la beca de excelencia también hay becas de idiomas que nos ayudan familias que a lo mejor no pueden ir necesitan un refuerzo de idioma y no pueden se pueden ir a escuelas de idiomas oficiales no tiene que ser una academia privada escuelas oficiales etcétera que también están becadas luego por supuesto hay becas cada comunidad autónoma tiene sus propias becas tienen becas hay becas para estudios universitarios por supuesto para artísticos para estudios deportivos becas de investigación beca de estudios a distancia es decir existe una amplia gama que por supuesto influye la renta pero también otros factores entonces yo animo a que consultéis la página web del ministerio de educación ahí tiene un apartado llamado becas en el que se puede ver toda la solicitud yo como es muy farragoso he querido hacer un artículo para ahorradoras en el que vienen todas las becas detalladas con su enlace para poder ir y para que podáis localizar según sea vuestra situación la que más os interese y no os perdáis entre tanta burocracia y bueno también deciros que también lo podéis consultar en ahorradoras pero yo os lo digo yo como enseguida ya todavía no ha llegado pero los meses pasan muy rápido está la campaña de la renta deciros que las comunidades autónomas tienen cada una su propia fiscalidad con respecto a la educación entonces hay gastos que se pueden desgrabar por ejemplo gastos de idiomas gastos de uniformes escolares gastos de material no es una beca como tal pero sí que es dinero que se aporta a la educación en cualquier caso siempre siempre porque además la normativa suele cambiar de un año para otro yo os animo a que consultéis las fuentes oficiales y que estéis muy atentos y atentas en ahorradoras porque iremos desglosando las becas sobre todo la más gorda que es la de la beca general de educación con fechas plazo requisitos y demás así que nada espero haber aclarado las dudas a esta seguidora y bueno y a toda la gente que le haga falta un abrazo bueno pues misión cumplida no Mapi le ha dado una respuesta muy interesante y seguro que muchas personas lo van a poder aprovechar también perfecto pues gracias Elena que además es nuestra buena amiga que nos trae también la actualidad de las redes sociales de ahorradoras hola Sergi hola Mapi que tal habéis pasado estos días yo maravillosamente en serio en serio me alegro yo estoy encantado yo estoy además muy contento con el podcast que lo escuchan amigos míos y amigas y me dicen que les encanta que se lo están pasando muy bien me alegro pues nuestras redes también estos días han estado súper activas y de hecho hemos recibido muchísimas consultas relativas a las ofertas de las rebajas que bueno sabéis que todavía siempre la llamamos las rebajas de enero pero todavía estamos en ellas muchas acaban en el 31 de marzo o sea que todavía hay tiempo y tanto es así que el otro día compartí una oferta que aproveché muy buena por cierto por si queréis de un aspirador vertical de CECOTEC que yo lo dejo así si podéis poner en la descripción del podcast un enlace por ahí para que puedan aprovechar y cotillen fenomenal porque hemos recibido muchísimos comentarios lo cual me alegra mucho porque preguntaban que qué producto era que cómo era y me alegra mucho porque eso quiere decir que la comunidad está buscando comparando y que no se lanza a la compra emocional que es de lo que nos has estado hablando tú Mapi precisamente importante sí 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 que no comprar a tontas y a locas claro claro entonces me alegra mucho que consulten que pregunten a nosotros nos encanta y al hilo de esto también os voy a decir que nos están llegando muchísimas fotos de toda la gente que está aprovechando el código descuento de DegustaVox de 9,99 porque por 9,99 tienen la cajita de productos que está valorada en más de 25 lo cual quiere decir los productos de dentro quiero decir entonces lo cual quiere decir que también están aprovechando ese ahorro aparte de la ilusión que hace recibir una caja nueva cada mes pero sí que están aprovechando el descuento para ahorrar un poquito en la compra del súper así que seguid mandándonos que nos encanta vamos a dejar Elena el enlace también en la descripción del podcast porque consiguen este precio gracias al código descuento que tenemos en exclusiva en ahorradoras claro eso es y otra por otro lado yo os pregunto ¿queréis saber cuál es la publicación más comentada de estos días? cuenta cuenta pues mira la pregunta que lanzó una seguidora que decía que se había encontrado 100 euros en la acera y que no sabía qué hacer con ellas y ¿queréis saber cuáles fueron las respuestas? ¿qué me dices? venga cuenta recibimos más de 100 respuestas bastantes más no puedo contarlas todas porque necesitaríamos el podcast entero pero muchos decían guardarlas para vacaciones darse un capricho darse un masaje pero me pareció muy curioso que muchísimas se repetían ni era llevarlos a comisaría guardarlos por si le aparece el dueño incluso una seguidora compartió el artículo del código penal que especifica lo que hay que hacer o sea que tenemos una comunidad que investiga mucho oye oye y ¿qué dice el código? porque mira ¿qué dice el código penal respecto a si te encuentras un billete? bueno hablaba ella puso el extracto y hablaba bueno lo que comentaban otras ahorradoras de llevarlo a comisaría y si en un tiempo nadie lo reclama es de la se convierte en propietario de la persona que lo ha llevado mira ves lo que se aprende así que sí sí totalmente te prometo que nunca se me hubiera ocurrido si pierdo un billete de 100 por la calle cosa que no me va a pasar porque no tengo encima que pudieras ir a poner una reclamación diciendo lo he perdido por si alguien lo ha devuelto yo no lo había escuchado nunca curioso os voy a decir como curiosidad que yo lo hice yo me encontré una cartilla de banco con no eran 100 pero eran como 80 euros y yo lo llevé a comisaría claro pero bueno siendo ahí una cartilla de banco están los datos de una persona pero claro te encuentras un billete es más tentador y dónde vas con un billete ¿sabes? quiero decir que bueno está bien me alegro me alegro está bien es bonito pero bueno es curioso sobre todo que haya gente que está dispuesta a ir a llevarlo a comisaría y decir oye en contra de esto me parecen maravillosos claro que sí y por último para despedirme quiero contaros una curiosidad que es que me ha parecido me ha parecido curioso ¿sabéis cuál ha sido el imprimible más descargado de la zona club estos días? en estas fechas a ver a ver qué se os ocurre decidme alguno el reto de las 52 semanas yo creo que no lo habrán impreso ya el mes pasado se descarga mucho también pero no los de hogar gustan un montón los relacionados con el hogar con el orden ¿va por ahí o no? va por ahí y mira os lo voy a decir ya yo lo llamo así no se llama así pero a mí me gusta llamarlo así el guardador de contraseñas es un imprimible en el que apuntamos todas las porque normalmente tenemos muchas contraseñas y cada vez más que compramos online y demás y muchas contraseñas y se nos olvidan entonces es un imprimible una plantilla para apuntar las contraseñas y tenerlas organizadas entonces la verdad es que viene fenomenal así que aprovecho para recordar a todas nuestras ahorradoras y a nuestros ahorradores que apuntarse al club es gratis que siempre lo tenéis en el enlace y que tendréis acceso a este imprimible a todos los imprimibles pues los que decíais 52 semanas de retos también de orden en casa de planificación de educación financiera el de llevar las cuentas claras todo lo que queráis y los de los niños que hemos dicho antes también en la sección en una sección también hemos mencionado eso para el ahorro infantil eso es y por supuesto todos los cupones descuento que sigue siendo nuestra descarga estrella afortunadamente porque la gente los utiliza para ir a comprar al súper y que todo esto es gratis así que aprovechadlo y luego nos lo contáis para que lo pueda contar yo en redes claro muy bien pues dejaremos eso el enlace en la descripción del podcast y de todas maneras es muy sencillo entrar es ahorradoras.com barra club Elena Yuki muchísimas gracias muchas gracias gracias a vosotros como siempre un abrazo y gracias a la comunidad un abrazo hasta el próximo día adiós adiós un día tenemos que hacer repaso de todos los imprimibles porque hay historias tan interesantes hay hay de montón de temas sí 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 muy interesantes y la gente se los descarga muchísimo y los utiliza que es lo importante para eso se han hecho bueno pues hoy nos ha puesto la miel en la boca con ese tema tan interesante Elena Yuki en ese repaso a las redes sociales de ahorradoras bueno pues este es el momento en el que fíjate como son las cosas en este cuarto podcast que hemos puesto en marcha de ahorradoras damos un paso más damos un paso más y nos convertimos en vídeo como la cenicienta que se convierte en 3, 2, 1 así venga va así venga ya está toma venga quieres que quieres que iba a ser una plaqueta o algo casi que sí o sea que a partir de ahora podéis ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube sí señor podéis vernos a través de YouTube y vernos las caras que es una cosa que ya está bien porque a Mappy la conocíais pero a la mía este tío tan feo no hacía falta verle bueno pero pero también estoy y tendréis la oportunidad de conocer de ver los rostros de esas personas tan interesantes que traemos al podcast para que os aporten muchísimo contenido claro desde este momento a lo mejor estáis escuchando desde por ejemplo desde Spotify solamente el audio pero que sepáis que esta entrevista también la podéis encontrar en nuestro en nuestro canal de YouTube evidentemente y en algunos más sí y también vamos a a colgar algunos clips en las redes sociales así que sí podéis continuar escuchándolo en la plataforma en la que estéis o pasaros por YouTube ver el vídeo y comentar lo que nos hace muchísima ilusión ver el vídeo de esta entrevista que tenemos con Raimón Samso menuda bestia parda tenemos hoy de la motivación de de cómo controlar tu mente para conseguir más dinero para hacer mejor las cosas Raimón es es un reconocido autor formador conferenciante conocido en todo el mundo y que que ha escrito una gran cantidad de libros ahora os iremos contando más nosotros y también él sobre todo enfocados en la en la libertad financiera y en el desarrollo personal dos temas muy interesantes para para ser más felices en la vida y sentirnos pues eso más desarrollados sí después de 15 años bueno pues él cuenta en algunas entrevistas entregando su vida a trabajar en un banco a sentirse preso a no saber muy bien hacia dónde iba su vida un día decidió feliz día por cierto para él y para todos nosotros que aquello no iba con su forma de ser y que quería cambiar le dio un vuelco a su vida como un calcetín que lo coges y lo vuelves al revés bueno pues lo dio al revés y se dedicó pues justamente a escribir primero que nada el código del dinero que fue el libro que le catapultó al éxito y después desde ese 41 más con ese primero 42 ya que son para hablar de conciencia de hacer bueno de hacer de tu vida algo mucho mejor de lo que ahora tú crees que es Raymond es una persona a la que admiro que me ha inspirado muchísimo a través de sus libros sobre todo a través del libro que decía Sergi el código del dinero el cual también mencioné yo en el primer libro que escribí y ese libro él nos hablará más más de él porque es pues eso uno de los primeros que trató el tema de las finanzas personales es muy interesante porque nos ayuda a trabajar nuestra mentalidad nuestras creencias y a abrir la mente a otra forma de ver el dinero ya no solamente en materia de ahorros sino también en la generación de ingresos y me consta que muchas personas han aprendido mucho de esos libros y han conseguido muy buenos resultados pero sí es cierto que para Raymond Samson no todo fue fácil ahora lo vais a ver dentro de un momentito y es un tío que demuestra una seguridad una clara visión de lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer pero para él tampoco fue fácil al principio atravesó una crisis podríamos llamarle no sé si existencial en la que parecía que nada encajaba y de repente bueno pues las cosas trabajando como él nos contará dentro de un momentito fueron poniéndose en su sitio hasta poder mostrarnos ese Raymond Samson que bueno tanto inspira a muchos otros y os confieso que estoy muy emocionada de tenerle aquí tengo muchas ganas de darle ya paso porque además de que es un referente trata las tres de mis mayores pasiones que son las finanzas personales el emprendimiento y la espiritualidad bueno pues tú misma dale paso Mapi dale paso venga pues bienvenido al podcast de ahorradora Raymond estoy súper ilusionada de tenerte hoy aquí ¿qué tal? ¿cómo estás? gracias a ti el honor es para mí bienvenido ese aplauso está sonando un aplauso para ti que se lo merece Raymond es un grande en el mundo de las finanzas y bueno otras cosas más que hemos estado contando en la introducción y también decíamos en la introducción que hubo un momento en su vida que hizo un giro radical de 180 grados a mí me gustaría Raymond que lo contaras con tus propias palabras porque a lo mejor alguien de alguna persona que nos está escuchando está en una situación similar y quizá pueda encontrar luz, inspiración en esa historia tuya bueno pues fue un proceso que tomó mucho tiempo y preparación ni meditación no se puede dejar el plan A sin tener un plan B así que estuvo muy meditado muy preparado pero también te diré una cosa que es verdad que pasé muchas dudas y miedos en aquel momento pero te diré que fue la mejor decisión de mi vida ahora visto en perspectiva ojalá lo hubiera hecho antes es decir ojalá me hubiera atrevido a dar ese paso antes y quizá sin buscar tantas seguridades o sin buscar tantas no sé puntos de apoyo porque la verdad es que todo me ha sorprendido y todo lo que ha ocurrido ha sido mucho mejor mucho mejor de lo que yo esperaba o de lo que yo deseaba en aquel momento así que si alguien está pensando en ser auténtico en vivir la vida que desea en convertir su vida en un paraíso que lo haga ya tenía que haberlo hecho hace años y es verdad que los primeros años quizá no serán los mejores porque nadie empieza a full pero pasado un año o un tiempo así se dará cuenta de que sí valía la pena y que tenía que haberlo hecho antes Oye Raimond tuvimos en este podcast también a José Anjarque que nos hablaba justamente de que él trabajaba en banca que decidió un día dejarlo todo atrás para luchar por su independencia económica que fíjate que el otro día yo pensaba digo cuántas cosas buenas nos ha dado la banca de gente que decidió dejarla para traernos tan buena vibra en todos los sentidos ¿no? Sí yo creo que es una fábrica de soñadores por el tiempo que pasas ahí aburrido hasta la muerte que es lo que me pasó a mí me aburría hasta la muerte en aquel trabajo ¿no? pero no conozco a esa persona pero estoy seguro de que no fue una idea feliz de un día fue algo que meditó mucho y es algo que pide paso dentro de tu corazón o sea no puedes no hacerlo porque no hacerlo es morir o sea no es algo que hagas por capricho porque seas un irresponsable es algo por pura subsistencia si no lo haces muere una persona en esa vida ¿no? Además veo que coincide por cierto Raimón te pasaremos el podcast en el que participa Josan porque te va a gustar mucho la entrevista seguro seguro y coincide que a él también le costó dar el paso hacia a dejar el trabajo para vivir de las rentas en su caso era de los dividendos y también le costó dar ese paso pero nunca se arrepintió así que coincidís también en esto tendréis que conocer y seguro que a él también le pasó porque esto es una cosa que le preocupa a mucha gente ¿no? decir bueno claro haré lo que me gusta y si hago lo que me gusta pues bueno si no gano lo mismo y gano menos pues también está bien ¿no? porque total como voy a hacer lo que me gusta no nos engañemos tienes que hacer lo que te gusta y tienes que ganar más que haciendo lo que no te gusta y yo supongo que esta persona que vive de dividendos gana ahora más dinero con los dividendos que antes con un sueldo ¿no? porque en mi caso si es así tengo que decirlo yo gano muchísimo no más mucho más con los royalties de mis libros que con un sueldo en la banca bueno pero tú tuviste la posibilidad entre otras cosas de convertirte en un experto en tu sector que eso es lo que enseñas ahora a muchos otros a ser líderes o a comunicar de manera efectiva para poder convertir justamente esa afición en una manera de ganarse la vida puesto que pueden transmitirla a muchos otros a los que se les cobra por ello claro claro es que este no es un camino fácil yo a nadie le voy a vender la idea de que esto es fácil decir bueno siendo feliz todo irá bien no, no siendo feliz no tiene por qué ir todo bien tienes que esforzarte y tienes que crear un plan B extraordinario no basta con hacer una cosa ordinaria con lo cual tendrás que esforzarte mucho porque además nadie espera nada de ti bueno si esperan esperan que tropieces y te caigas porque eres un desafío para todos los que se quedaron atrás eres un desafío entonces lo que espera la gente es que te caigas con lo cual tú tienes que hacerlo extraordinariamente bien para demostrarles que sí sabes lo que haces y que tu decisión fue acertada como vas a tener todo en contra vas a tener que ser muy bueno en lo tuyo yo no sé en qué será pero en el ramo en el que tú estés en el mercado en el que tú estés vas a tener que ser muy bueno pero eso lo vas a hacer porque es un tema ya de punto honor no de honor de orgullo decir bueno pues me voy ya sé que nadie lo entiende sé que la gente piensa que estoy loco lo sé pero yo les voy a demostrar a la vuelta de un año o dos años que la decisión fue correcta les voy a dejar con la boca abierta y entonces la única forma de hacer eso es convertirte en un experto en tu campo en hacerlo exquisitamente bien en darlo todo y en ese momento es cuando estás orgulloso de ti y estás orgulloso de la decisión que has tomado y ante una audiencia Ramón que está interesada en la buena gestión de las finanzas personales que te llevó a escribir el código del dinero que es un libro que me consta que ha transformado muchas vidas que ha inspirado a mucha gente y de hecho a mí me inspiró y lo cité en mi propio libro ahorradoras que publique para Grijalvo ¿qué te llevó a escribir ese libro y cómo crees que ha impactado según las experiencias que tú has ido escuchando las historias que te han contado en la vida de las personas? Bueno es un libro que está escrito con una mentalidad latina española como soy yo y eso a la gente le gustó le gustó porque la mayoría de estos libros tienen un punto de vista como muy americano yanqui etcétera entonces les gustó la cercanía de una mente latina con su forma de ser y su forma de expresarse y por eso ha llegado también ahora mismo es uno de los cinco libros de finanzas más famosos estoy yo Kiyosaki y luego Art Becker y dos más o sea somos cinco en el top cinco estamos estos y eso fue un logro por qué fue tan por qué fue un éxito tan grande bueno pues no lo sé la verdad es que me esforcé mucho en escribir escribir un gran libro recuerdo que me encerré incluso en una en una masía en una casa de campo para terminar el libro a solo completamente solo sin familia porque sabía que me jugaba todo en ese libro también otra cosa que influyó es que se escribió durante la crisis del 2008 en la cual o cambiábamos o cambiábamos o sea no había otra opción la única opción era cambiar de mentalidad porque la crisis ya está aquí entonces lo escribí en plena crisis del 2008 de hecho el libro salió en el 2009 y lo tercero es que y eso pasa con todos mis libros es que no es un libro que yo escriba de lo que yo soy sino de lo que yo quiero ser de hecho cuando yo escribí el código del dinero 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 no tenía mucho yo eso vino después lo tengo que reconocer pero uno escribe y investiga sobre aquello que quiere en su vida yo siempre lo he hecho así es decir yo cuando escribo un libro es porque quiero empaparme de un asunto y la forma de empaparme de un asunto es meterme en un libro eso me lleva a estar un año encerrado en datos en información en libros en todo espera perdóname perdóname Raymond no me cuadra si un libro te encierras un año y llevas 42 libros no me salen bueno eso ha venido eso ha venido después eso ha venido después también cuando yo escribí ese libro en el 2008 yo escribía como mucho un libro al año como mucho ahora no ahora escribo dos tres libros cada año así que los últimos años incluso hay un año que escribí seis seis libros porque he aprendido de alguna forma es claro la práctica pues también te hace ser excelente en lo que haces y ahora pues voy más rápido lo tengo más claro todo pero antes escribía uno al año y bueno lo que te decía antes cuando yo me meto en un libro no es porque sepa mucho de un tema sino porque quiero saber mucho de un tema de hecho el libro lo escribo para mí yo soy el primer lector del libro y ese libro me ayudó a construir una mente rica sin tener la riqueza pero ya había construido la mente rica entonces cuando cuando construyes esa mente rica esa mentalidad de persona rica el dinero llega sí o sí o sea tiene que llegar porque tú ya eres interiormente y alérdico que esto coincide con algunas con algunas enseñanzas que se incluyen en el libro del código de la manifestación se corresponde bastante sí es la ley de la asunción que nos dice esto nos lo explicaba Neville Goddard hace muchos años hace 70 años o así nos dice que tú tienes aquello que eres tienes que convertirte por anticipado en tu sueño interiormente ganar ese juego interior y luego el juego exterior va a reflejar esa victoria que has tenido tú en el juego interior así que si tú quieres algo en la vida tienes que convertirte en eso de forma anticipada y aunque creas que estás fingiendo lo único que estás haciendo es atrayendo estás asumiendo el nuevo rol que el cosmos ya tiene preparado para ti ¿por qué? porque tú lo has ordenado que ese es el cambio de visión o de planteamiento de paradigma que tú propones respecto a la ley de la atracción esa ley de la asunción ¿no? exacto que es mucho más interesante es más espiritual porque la ley de la atracción a mí me parece muy mental es bueno yo imagino algo y entonces aquel algo tomará forma en mi mundo ¿no? bueno sí pero le falta la gasolina ¿cuál? ¿qué gasolina es? hombre le falta la gasolina de la emoción de sentirte ya como ese resultado y le falta la espiritualidad ¿qué espiritualidad? bueno saber cómo funciona el cosmos el universo que funciona en un nivel no visible que luego se manifiesta en lo que es el ámbito material o visible ¿no? cuando tú entiendes cómo funciona el cosmos y pones esa gasolina que es la emoción no solamente el pensamiento sino la emoción que es mucho más poderosa entonces empiezas a asumir y a crear realidades no atraerlas no es lo mismo atraer una situación que crearla es diferente entonces la ley de la atracción la está atrayendo pero es de otro o parece que fue creada por otro y tú la atraes a tu vida ¿no? no en la ley de la asunción la creas tú tú lo creas por lo tanto no hay nada que atraer y hasta atraído eso eres tú el atractor eres tú tú lo eres lo sientes y lo creas claro si tú te has convertido ya por ejemplo cuando yo empezaba a escribir a mí me daba vergüenza decir que era autor fíjate que ahora aparece hasta en la pantalla en todas partes sale que soy autor porque ahora no me da vergüenza decirlo pero en principio yo no me creía que era autor no me creía que era escritor claro como yo no me lo creía y al mundo tampoco se lo creía no se lo creían las editoriales no se creían los lectores no me lo creía ni yo pero llegó un momento en que dije mira yo soy un escritor da igual si tengo libro publicado o no da igual si la gente me conoce como escritor o no yo soy un escritor lo soy ¿por qué? asumo el rol de escritor yo empiezo a atraer todo lo que necesito ¿y qué es lo que atraigo? atraigo a editoriales atraigo a lectores atraigo ideas de libros para ser escritas atraigo todo lo que necesite un escritor pero primero tengo que sentirme escritor porque si no la pregunta es ¿por qué diablos el universo le tiene que dar un editorial un lector o una idea para un libro a alguien que no se siente escritor? claro en el podcast de ahorradoras ya sabes que nuestros temas normalmente suelen ser económicos o hablamos de libertad financiera pero a mí me sigue interesando mucho eso que estás comentando porque nos está escuchando o nos está viendo gente que seguro está diciendo venga Raimón va hombre a ver ¿cómo me aplico yo eso? ¿cómo se aplica eso una persona que trabaja por un sueldo de mil euros que tiene problemas con su pareja que su jefe es un merluzo que tiene una vida difícil complicada que dice ahora voy voy y me imagino que soy actor de cine venga hombre Raimón ¿cómo lo puede hacer? ¿qué pistas le darías para eso? lo primero que le diré es que esa vida la hemos tenido todos el primero yo o sea mi vida era un auténtico desastre pero absoluto desastre es peor que todo eso era mucho peor que lo que me has descrito tú ahora entonces lo primero le diré es que está fotocopiada que no se crea que se crea un caso único porque no lo es la mayoría de las personas empiezan ahí desde la miseria desde la más absoluta miseria empiezan en todos los sentidos personal y económica con lo cual no se siente un ser especial segundo si en su vida hay esa clase de miseria moral espiritual económica etcétera es porque él la ha fabricado él la ha creado no tenemos que pensar que eso es el destino es el karma o es una herencia familiar o el karma o el linaje de su linaje familiar o algo así no todo eso está ahí porque él lo ha convocado él lo ha aceptado él lo ha acordado él ha dicho sí a todo eso entonces si ha dicho sí está ahí entonces de la misma forma que eso esa pobreza o esa limitación de recursos y esa infelicidad en ese trabajo o en casa de la misma forma que lo ha creado lo puede corregir entonces yo lo primero que le diría es que no intente cambiar nada ahí afuera que no cambie su pareja porque va a encontrar otra igual o peor que no cambie de trabajo porque va a encontrar otro jefe tan merluzo como el que tiene o más merluzo que no cambie nada no cambie absolutamente nada ahí afuera lo primero que tiene que hacer es un cambio interior a saco a fondo o sea de arriba a abajo tiene que borrar todo como si fuera una memoria de disco duro y decir bueno lo que yo sé no funciona es lo que yo he aprendido lo que yo hago lo que yo creo lo que yo pienso no sirve de nada ¿por qué? porque me ha traído aquí donde estoy ahora con un merluzo en casa una merluza en casa un merluzo en el despacho y una economía de pena ¿no? entonces todo esto que tengo aquí en mi cabeza no ha servido para nada tengo que borrar todo entonces ¿dónde consigo? ¿cómo lo borro? grabando encima ¿y qué grabo? bueno pues nuevos programas programas de felicidad de sabiduría de economía de todo ¿no? ¿y dónde están esos programas? mira muy fácil ahí detrás hay una librería que empiece a buscar libros y empiece a aprender de los que saben ¿cuánto tiempo? no sé pues un año cinco años no sé depende de ti eso ya depende de cada uno yo estoy leyendo libros de transformación personal desde que tengo 25 años o sea que no veas el tiempo que llevo ¿no? pues soy un poco duro yo soy bastante duro de mollera entonces pues me ha costado un poco hay gente más rápida que yo pero dicho esto es empieza a buscar gente que sabe escúchale mírate vídeos es igual lee y haz un cambio interior de mentalidad entonces llegará un punto en que tú serás un pulpo en un garaje ¿por qué? porque tendrás una mentalidad que no corresponde con tu vida y ese es el punto interesante ese es el punto en el que llegarán los cambios cuando tú seas un pulpo en un garaje cuando nadie te entienda cuando digas cosas que la gente no pueda ni creer en ese como está pasando ahora ya estoy diciendo cosas que seguramente alguno de los que escuchan el podcast dice ¿pero qué está diciendo este hombre? no tiene ni pies ni cabeza esto pues a eso me refiero llegará un momento en que lo que tú digas lo que tú pienses lo que tú eres y lo que tú haces no tiene sentido para tu mundo y eso es buenísimo porque en ese mismo momento la vida te tiene que meter en otro escenario porque ahí no encajas y tú lo sabes y tú lo sientes yo llevo un momento en el que en el banco yo lloraba y era el director era el director de una oficina me pagaban bastante bien iba en un coche deportivo y me ponía a llorar cuando iba a trabajar porque yo no encajaba en mi vida pensaba ¿pero qué voy a hacer ahí? ¿cómo se me ocurre ir, volver un día más a esa oficina a dirigir a cinco personas que son unos auténticos merluzos y haciendo un trabajo que yo detesto y que me aburra hasta la muerte entonces me ponía a llorar y pensaba ¿pero por qué llora? si tienes un buen sueldo el banco paga siempre cada mes eso sí lo tienen los bancos que nunca te dejan un mes claro esa es una opción que mucha gente a lo mejor aplica que bueno podría estar mucho peor me conformo aquí donde estoy qué desastre tengo un buen sueldo estoy mal pero tengo un buen sueldo bueno claro tengo un buen sueldo mucha gente quisiera esto mira yo iba con un coche rojo deportivo hombre parece una cosa bastante interesante no era el director y tenía cinco personas a mi cargo parece interesante pero solo fallaba una cosa y yo no era feliz claro con lo cual tenía que tomar cartas en el asunto entonces cuando cuando empecé a hacer ese cambio cada vez yo me sentía más incómodo y llega un momento en que estás tan 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 incómodo que ya no puedes soportar más esa situación y tienes que ir a como hice yo ir al jefe de personal y decirle mira yo me voy entonces vamos a arreglarlo como buenos amigos pero yo me voy es una decisión que no tiene vuelta atrás pero no lo haces por valentía lo haces por coherencia lo haces por sobrevivir porque te das cuenta que si te quedas en ese contexto que ya no te vale que no tiene nada que ver contigo tú vas a morir vas a morir espiritualmente y decías antes que no hace falta cambiar al merluzo del jefe ni al merluzo de tu pareja pero que llega un momento que si haces esa evolución antes o después vas a terminar cambiando exacto y te pondré otro ejemplo cuando yo me fui del banco esa era la sexta empresa en la que yo trabajaba yo había trabajado en tres bancos y en tres multinacionales seis entonces yo me di cuenta de que ir a la séptima no tenía ningún sentido o sea iba a ser más de lo mismo o sea iba a cambiar el escenario cambiaría el sueldo el jefe pero todo iba a ser la misma pantomima con lo cual por eso le digo a la persona que no busque una pareja nueva que no busque un jefe nuevo un trabajo nuevo porque va a repetir el mismo error solamente que va a cambiar la apariencia pero va a ser el mismo error lo que tiene que hacer es cambiar ella en el momento en que uno cambia forzarás el cambio de tu contexto de vida decía Raimond hay muchas frases que me suenan a sus libros por ejemplo cuando ha hablado de la librería yo recuerdo que en algún libro mencionaste y esa fue una frase que se la digo a todo el mundo le digo esto es de un libro de Raimond que el dinero no está en los bancos que está en las librerías y qué razón tiene Dios mío de mi vida es que tiene muchísima razón porque ahí hay tantas fuentes de inspiración para crear negocios para despertar ese fuego ardiente de poder pues romper patrones mentales mejorar nuestra mentalidad abrirnos a otras formas de ver la vida que al final es lo que te cambia tu futuro también pues te quería todo está escrito todo lo que necesitamos saber ya está escrito y seguramente está escrito hace cientos o miles de años por ejemplo el Vedanta tiene 5.000 años entonces todo lo que tú necesitas saber ya está escrito y es más hay más escrito de lo que tú necesitas saber entonces para cualquier cosa para montar un negocio para cualquier cosa para ganar más para lo que sea ya está todo escrito con lo cual lo único que tienes que hacer es encontrarlo que es bastante fácil hoy en día pues te vas a Amazon una librería etcétera es muy fácil lo buscas y te empapas de ello una vez te empapas de ello tú ya has cambiado porque tú no lees el libro el libro te lee a ti y el libro te cambia tú no cambias de libro dices bueno ya he leído un libro ya leo otro no es que el libro te ha cambiado a ti y el próximo libro será un libro que ya no te esperabas porque tú has cambiado con ese libro ya buscarás otro tipo de lectura entonces tú vas a ir cambiando así que yo le digo a la gente todo lo que necesitas saber está a un nanosegundo de distancia de ti es fácil conseguirlo es barato conseguirlo y solo tienes que dedicarle tiempo y si aprendes bien y luego lo aplicas bien porque hay que aplicarlo que se aprende al final lo encontrarás al final tu negocio arrancará tu economía se doblará etcétera etcétera una de las cosas que cuando yo me planteé hacer cuando dejé el banco era duplicar los ingresos cosa que conseguí varias veces duplicar ingresos dentro de un contexto de sueldo es imposible o sea nadie dice bueno el año que viene ganar el doble no eso no pasa no pasa dentro de un contexto de sueldo pero en un contexto de negocio sí se puede hacer si tú tienes tu propio negocio tú puedes duplicar cada año si eres suficientemente bueno puedes duplicar cada año tus ingresos claro porque no pones el techo a tus ingresos no hay techo no hay techo crece tanto como creces tú exacto exacto y esto es un concepto que quiero dejar para las ahorradoras que a ver ahorrar está bien en el sentido de que yo soy el primero que no despilfarra a mí no me gusta despilfarrar o tirar el dinero pero ahorrar tiene una limitación y es que ahorrar es no gastar más de lo que tienes claro pero llega un momento si tú tienes mil bueno pues obviamente no gastaré más de mil porque mil es lo que tengo si tengo veinte mil da igual pero en el fondo ahorrar que está bien y que es necesario para después invertir es una limitación hay una cosa que es más interesante que ahorrar que es ingresar ingresar es más interesante que ahorrar porque en ingresar no hay límite tú puedes ingresar el doble el triple el cuatruple diez veces más mil veces más en cambio ahorrar está limitado por los ingresos sean los que sean aunque sean muy altos ahorrar es decir está en función del ingreso es decir no me gasto todo lo que gano bueno y cuánto ganas veinte mil al mes bueno pero ya estás limitado no puedo ahorrar más de veinte mil porque es lo que gano Raimon mensaje para las ahorradoras y ahorradores que nos están escuchando que ahorren claro que vayan aprendiendo para aumentar sus ingresos y de esos ingresos que sigan ahorrando para ir invirtiendo exacto para ir invirtiendo claro es decir ahorrarán más sabes por qué ahorrarán más no porque sean más ahorradoras sino porque son más ganadoras y como ganarán más ahorrarán más porque la cifra la cifra base sobre la que pueden ahorrar ir aumentando este es el truco conseguir conseguir la libertad personal al final para conseguir la libertad financiera en una época en la que parece que todo nos empuja a pesar de cierta tendencia social todo nos empuja a no te muevas de tu sitio a quédate ahí que ya estás bien en un sistema económico que nos aplasta y que a veces es muy complicado porque lo hablamos muchas veces aquí en el podcast deberían enseñarse esas cosas en las escuelas ¿no Raimon? y no se hace pero no se hace porque porque no interesa o sea no es que no sepan es que saben los que mandan saben mucho no es que sean tontos saben mucho entonces ellos saben que las personas tienen que ser ignorantes entre financieramente y en otros aspectos cuanto más ignorantes más manipulables y controlables son pero esto no lo van a hacer nunca no es que no se les haya olvidado es que no lo harán porque lo tienen ya planeado entonces esto nos corresponde a nosotros educarnos financieramente fuera del sistema porque el sistema no lo va a hacer el sistema está diseñado para que seamos esclavos financieros que es lo que somos todas las empresas y todos los particulares somos todos somos auténticos esclavos financieros estamos en la carrera de la rata ¿verdad? sí claro está todo diseñado todo esto es un diseño que está hecho al milímetro y está hecho de forma exquisita porque funciona de una forma maravillosa ¿no? entonces el tema por ejemplo fiscal que es una auténtica tiranía es una pesadilla depredadora que está ejercida de una forma criminal entonces está hecha para que las personas nunca sean libres nunca sean libres porque si son libres entonces salen del sistema y entonces pues pueden ser personas incómodas al sistema entonces el sistema financiero ya está montado desde hace cientos de años con un sistema basado en la deuda basado en dinero ficticio o de Monopoly y basado en pues lo que decía yo en la tiranía impositiva entonces todo está diseñado para que las personas y las empresas no puedan nunca salir de ciertos límites ¿no? y claro todo esto tenemos que saberlo y tenemos que educarnos para no para liberarnos porque hasta que no acabemos con el sistema no nos liberaremos pero sí para hablarle de tú a tú a este sistema depredador criminal tiránico que es el sistema financiero actual que viene hace cientos de años ¿no? con los bancos centrales que son todos una farsa con el dinero fiat que es una auténtica farsa que es un sistema ponzi piramidal absoluto y luego con la forma de esclavitud con la que aplastan a todo ser humano y empresa y país que es la deuda la deuda es un sistema de chantaje que se ejerce sobre todo los políticos sobre todo los países se les endeuda y luego se les pasa el menú lo que tienen que hacer si no lo hacen ya saben lo que toca y eso mismo pasa con las personas se las endeuda a través de una hipoteca préstemos personales con lo cual se van a cerrar a ese empleo asqueroso inmundo porque saben que si no pagan si no ganan esa miseria pues no podrán pagar su hipoteca y su préstamo entonces todo está diseñado para que seamos auténticos esclavos financieros y la única forma no te digo que salir porque hasta que no acabemos con el sistema que lo haremos está en el menú también pero hasta que no acabemos con el sistema la única forma de hablarle de tú a tú al sistema es crear tu propio negocio y tener una gran educación financiera para al menos bueno no te diré que ser libre que nadie es libre financieramente pero casi oye una cosa verdad que me quedo con una cosa que has dicho o sea una cosa es salirse del sistema pero otra cosa es acabar con el sistema ¿tú crees que vamos a acabar con él? sí sí seguro la humanidad ya ha llegado al punto de inflexión no en este tema sino en todo o sea la humanidad ha sido chuleada abusada engañada bueno de todo violada por decir algo de todas las formas posibles desde hace miles de años entonces esto en el cosmos es una anomalía que tiene que resolverse hacia un lado o hacia el otro como este planeta ya ha caído al lado de la oscuridad demasiadas veces esta ya no va a ser una vez más con lo cual toda esta por decirlo así esta oscuridad toda esta mala leche sobra sobra en el planeta y esta vez si les vamos a echar si les vamos a echar no será fácil habrá muchas lágrimas por el camino pero todo esto tiene que acabar porque estamos viviendo la humanidad somos la dicen que somos la cuarta humanidad ya en el planeta las otras tres ya perecieron ¿no? y desaparecieron pero esta tiene que prosperar entonces tenemos que despertar tenemos que ser ser personas pues despiertas espiritualmente conscientemente y tomar ya las riendas de nuestro destino ¿no? y esta vez si tenemos que acabar ¿tomará años? si será difícil si caerán muchos por el camino si pero esta es esta es nuestra oportunidad así que a la gente yo le diría que despierta no por ti no porque tengas dinerito o porque seas libre financieramente sino hazlo por tus hijos por tus nietos y por un poco por dignidad ya diría que ya no no debemos aceptar más este tipo de abuso de violación de tiranía de esclavitud etcétera etcétera yo creo que por dignidad ya toca levantarse ponerse de pie y decir basta bueno pues nosotros por la parte que nos toca en lo que en la materia que se refiere a las finanzas personales ahí vamos con el podcast de ahorradoras con ahorradoras.com y con todas las redes sociales de las que estamos presentes ayudando a la gente a que vaya abriendo los ojos a ese despertar en sus finanzas personales para ir empoderándose poquito a poquito ahí estamos con nuestra labor Raimond tu último libro es pregunta a tu ángel cuéntanos un poquito porque es el que hace número 42 o 45 y ya no sé 42 mira ya he decretado que va a tener 45 y más al ritmo que escribe perdona dentro de 3 años se planta en 60 sí mira también nos toca por el tema del dinero pregunta tu ángel porque pregunta tu ángel es un protocolo para recibir guía espiritual yo sé que esto a la gente le puede chocar un poco pero todos sabemos que tenemos más o menos intuición bueno pues a eso hablo hablo de la intuición que no es más que la conexión con esos guías espirituales a los que llamaremos ángel le podemos llamar de muchas formas guía espiritual ángel no lo sé dios quien quiera etcétera pero en el fondo es esa conexión con la sabiduría que nos dice qué decisiones tomar entonces ¿cómo lo enlazamos esto con el tema del dinero y de las ahorradoras? bueno pues en el libro describo un protocolo para conectar con nuestros guías maestros que saben más que nosotros de las cosas del mundo y del no mundo y que nos pueden dar respuesta a preguntas que tenemos le explico un protocolo de cómo hacer consulta de cómo conectar y cómo consultar temas concretos por ejemplo pues me conviene continuar en este empleo cosas así ¿no? o este negocio que voy a empezar con mi primo será un negocio pues auspicioso cosas así y no solamente eso sino también limpiar todas esas creencias emociones que lastran nuestra vida porque muchas veces los problemas que tenemos los económicos también no solamente de salud o de pareja los económicos provienen de emociones que están enquistadas en nuestro campo energético y que pueden provenir de esta vida de nuestro pasado cuando éramos niños etcétera o no pueden venir incluso de hasta cuatro generaciones de familiares en el linaje hasta cuatro generaciones o pueden venir de una vida anterior nuestra entonces ¿cómo limpio esto? claro la pregunta es ¿y yo cómo sé que me esté afectando qué emociones o qué traumas con el dinero tengo que me están afectando? ¿cómo lo sé? bueno no hace falta saberlo ¿por qué? porque tu guía tu ángel ya lo sabe entonces todo lo que tienes que hacer es conectar con él y decirle sea lo que sea y se produjese cuando se produjese límpialo bórralo y sustituyelo por un patrón de riqueza yo en el libro explico cómo se hace ese protocolo y haces limpieza para el resto de tus descendientes en tu linaje familiar ¿es un buen trato este o no es un buen trato? si hablamos de dinero tengo que tener una conversación larga y tendida con mi ángel pues yo quiero hacerle una propuesta a Raimón tu libro se puede encontrar en tu página web y en Amazon ¿verdad? si claro se puede encontrar en Amazon y en tiendasamso.com que es en mi librería tiendasamso.com o en Amazon o encontrarán allí ¿qué te parece si sorteamos un ejemplar de tu libro entre todas las personas que dejen comentarios al podcast de las diferentes plataformas en el primer mes que esté el podcast o sea este concreto me parece muy buena idea bueno no sé qué pena a él me parece muy bien claro que sí pues entonces hacemos eso vamos a pasar a una sección aquí estamos tan a gustito estamos tan a gusto que sí sí a una sección que es de preguntas cortas y que son un poquito más bueno personal te iba a decir personales pero en realidad la entrevista ha sido maravillosamente personal porque nos has contado un montón de cosas tuyas y muy enriquecedora así que vamos a comenzar nos gustaría saber quién administra las finanzas en tu casa bueno pues tengo que decir que soy yo porque aquí el que sabe hacer dinero sinceramente en casa quien sabe hacer dinero soy yo así que está en las mejores manos a saber gastar claro porque esa es una opción ¿no? aprender a hacer dinero o que lo haga tu pareja que te haces una opción ¿y quién hace la compra? ¿quién va al súper? yo yo y también mi mujer también pero vamos los dos sí y por separado además porque cada uno pues quiere cosas diferentes ¿y sois más de tienda física o de tienda online? ¿de comprar por internet o ir a la tienda? las dos cosas las dos porque yo no diría aquello de ¿qué te gusta más la radio o la tele? bueno pues a mí me gusta todo yo si puedo tener todo pues mejor ¿no? porque tengo que descartar nada ¿no? exactamente así que compro mucho online y también compro mucho en presencial oye ¿y cuál es tu compra compulsiva favorita? esa que de cuando en cuando te das el lujo ¿va? bueno una cosa que compro compulsivamente son libros no miro ni el precio compro cada semana cada semana compro libros depende hay semanas que compro uno y otros que compro seis o siete ¿no? no miro el precio nunca no me interesa el precio de un libro si lo quiero lo compro y los compro intensivamente ya te digo cada mes compro pues una barbaridad de libros los leo ¿eh? hay gente que dice claro 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 que los leo porque tengo tiempo nos tiene que dar el truco pero claro nos falta tiempo ¿cuántos libros te lees cada mes? cada mes pues me debo leer unos cinco o seis libros mínimo y ahora mismo estás con uno de temática así podemos sospechar que va a tratar después el siguiente libro exacto sí estoy leyendo sobre sanación energética varios libros de varios autores porque también leo varios a la vez no leo uno y luego otro estoy leyendo varios a la vez y ahora tienen que ver con esto ¿no? con el poder sanador del sonido de la frecuencia y otra cosa que compro así compulsiva bueno compulsivamente no pero cada vez que acabo un libro me regalo un reloj así que tengo un montón de relojes esto no lo sabía yo un momento cada vez que terminas de escribir un libro te regalas un reloj me regalo un reloj vale vale sí está bien está bien bueno no sé la verdad es que a mí mira gastar no me preocupa de mal no me preocupa mucho lo que me ocupa me ocupa es ganar eso sí que me ocupa porque si tú ganas si te ocupas en ganar luego lo que gastes no será un problema claro evidentemente evidentemente es un problema y en cuestión de inversión inviertes inviertes tú o lo delegas ¿cómo lo llevas? no invierto yo sí invierto yo y siempre investigo en lo que voy a invertir esto se lo digo a las ahorradoras y es que nunca confíes tu dinero a alguien a un banco claro porque te podría te podría engañar si tú quieres invertir no sé en pisos en oro en lo que sea aprende sobre eso primero aprende cuando hayas aprendido cuando hayas aprendido sobre eso luego empieza a invertir de poco a poco te compras un pisito pequeño y luego ya veremos si hay un segundo un tercer o cuarto y en metales preciosos lo mismo o en bitcoins pero primero averigua dónde te metes Raimond ¿quién te inspira a ti? ay mira la verdad es que poca gente ya porque he tenido desengaños muy grandes no voy a dar nombres pero yo seguía mucho a algunos escritores de aquellos así conocidos internacionalmente y luego se me caían un poco a los pies ¿no? así que ya ya he perdido un poco como la fe ¿no? pero bueno dicho esto no sé yo siempre busco alguien que transmita verdad que transmita humildad y que transmita coherencia si me parece coherente su vida con lo que dice entonces pues ya pero no soy muy mitomano claro también pasa eso que a veces lees autores que si no si lo que cuentan no es lo que practican pues cómo te vas a fiar de todo esto y pasa pasa y mucho pasaremos ahora a una sección en la que te vamos a decir una palabra y tú nos tienes que decir a qué palabra te asocias sí a qué palabra asocias con esa comenzamos con la palabra dinero libertad deuda esclavitud ingresos pasivos el camino a la libertad impuestos tiranía crimen corrupción escasez error mental riqueza diría que es un éxito prescindible ego el falso yo oye que le dice el ramón de hace 20 el raimón perdón de hace 20 años o que le diría vaya al raimón de hoy en día le podría dar algún algún consejo algún mensaje si no te preocupes tanto que todo va a salir no bien mejor que bien y el raimón de dentro de 20 años que le dice al raimón de ahora ya te lo dije hace 20 años que no te preocupes tanto que irá todo muy bien que te falta por cumplir raimón y con eso ya vamos a terminar pero no sé si hay alguna cosa en tu lista personal que todavía está por cumplir pues mira me queda por hacer tener una charla con con un extraterrestre ajá está bien me lo apunto no desisto tengo la esperanza todavía y bueno ahora te hacemos una pregunta que tú imagínate que nuestra grandiosa comunidad de casi 900.000 personas ha reunido 5.000 euros no es mucha cantidad para tanta gente como es pero bueno 5.000 euros y te los entrega ¿en qué te los gastas? ¿o qué haces con ellos ahora mismo si tuvieras que decidirlo? ¿cómo los gastas? ¿cómo los inviertes? ¿qué haces? Sí compraría 5 lingotes de plata 6 para invertirlos sí exacto sí está bien bueno pues la última va Raimond ¿a quién te gustaría y esa es una pregunta que vamos a hacer a partir de ahora todos nuestros entrevistados ¿a quién te gustaría ver contestando estas preguntas? porque va a servir para que le podamos llamar más adelante bueno pues a ver ya que lo propones ¿por qué no apuntáis alto y llamáis no sé por ejemplo a un ministro de economía a ver si tiene las luces de responder a alguna de estas preguntas yo creo que no creo que no pero sería interesante llamar a alguien de responsabilidad en el tema de la economía ya sea en las autonomías o en el gobierno central para ver que que luz puede arrojar sobre todo lo que comentamos nosotros nos atrevemos por llamar ¿verdad? eso iba a decir digo mira Raimond nosotros por apuntar alto no lo dudes segurísimo lo que pasa que la segunda parte de esta historia es que tú nos tienes que pasar el contacto ¿y tú lo tienes? no porque es gente es gente a la que detesto no está no está en tu círculo de de influencia o mejor que no esté en tu círculo de influencia preferible son lo que llamo los despreciables con lo cual no interesa no me interesa demasiado saber todo lo que me puede decir un despreciable para mí es despreciable nos vamos a poner a ello a buscar y hay que dedicarle otro aplauso a Raimond por supuesto muchísimas gracias muchísimas gracias Raimond por estar con nosotros gracias Raimond por la labor que realizas te agradezco también personalmente porque en momentos oscuros de noches oscuras del alma mías han sido tus podcasts los que me han hecho compañía y me han ayudado y me han mandado muchísima luz así que mil gracias de todo corazón gracias a vosotros bueno pues mira caminando caminando llegamos al final me ha encantado la entrevista me ha encantado el consejo de Elena que descubrimiento Francis Monferrer estas entrevistas te voy a dar te voy a 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 me dan una rabia de verdad porque sabes que pasa porque me hubiera quedado aquí hora y media más ahí está el tema porque me estaba tan a gusto que digo con Raimond Samso hubiéramos estado dos horas charlando verdad que sí es gente súper interesante pero también vamos a seguir trayendo más gente en los siguientes podcasts por esto es muy importante que os suscribáis en las diferentes plataformas en las que nos estáis escuchando o viendo pues eso suscribiros dejar vuestros comentarios seguidnos y así pues no os perderéis ninguna de las próximas entrevistas claro bueno y Francis Monferrer como decía un descubrimiento para mí me ha encantado y seguro que para el resto de la gente lo pueden seguir en las redes sociales verdad sí señor sí señor bueno no te sabré decir ahora exactamente pero poniendo Francis Monferrer seguro que sale en Google ya sale suficiente si alguien se lo quiere pasar bien lo tiene que seguir efectivamente bueno y contestadas las preguntas de Maribel de Málaga María José de Málaga y Noemí de Madrid y Noemí de Madrid efectivamente nos encanta que nos mandéis audios desde diferentes lugares de España y del mundo entero nuestra Elena Yuki que querida de las redes sociales que hoy ha hecho también de experta en el rato de respuestas nos ha ayudado muchísimo hoy y bueno y esperando vuestra participación también si queréis estar presentes en este podcast que es todo vuestro al 613 613 005063 acordaos que enviando el audio participáis en el sorteo mensual y la información del sorteo la tenéis en la descripción del podcast pues bueno si no participáis todos son ventajas claro si no participáis es porque no queréis que es bien fácil y el premio de este mes no está nada mal clicad y lo descubriréis claro veréis que bien Mapi hasta el próximo hasta el próximo episodio hasta el próximo podcast pues venga con ganas ya de de ir organizando el siguiente venga besitos a todos y a todas adiós un abrazo ahorradores eres ahorradora o eso no va contigo no te llega el sueldo para lo largo que se hace el mes o anotas tus gastos hormiga buscas cupones y controlas hasta el último euro tal vez ya formas parte de la comunidad en español más grande del mundo dedicada al ahorro o puede que todavía no sea como sea bienvenida al podcast de ahorradoras consejos trucos de ahorro doméstico métodos para mejorar tu economía interesantes entrevistas y muchísimo más en un podcast como hay bien pocos porque este te ayudará a llegar a fin de mes el podcast de ahorradoras con Mapia Mela y Sergi Nebot